Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el tricolor de tu bandera Y esa pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera Sos mi locura, mi pasión, tuya es mi vida, mi canción y vengo a verte Juventud unida, por eso canto a viva voz y estos homenajes para vos, vamos equipo, que hace años sos primero ¿Cuánto te quiero, juventud, cuánto te quiero? Sos el campeón, ya lo sepa el mundo entero ¿Cuánto te quiero, tricolor, cuánto te quiero? Adentro de mi corazón sos el primero Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el tricolor de tu bandera Y esa pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera Sos mi locura, mi pasión, tuya es mi vida, mi canción y vengo a verte Juventud unida, por eso canto a viva voz y estos homenajes para vos, vamos equipo, que hace años sos primero ¿Cuánto te quiero, juventud, cuánto te quiero? Sos el campeón, ya lo sepa el mundo entero ¿Cuánto te quiero, tricolor, cuánto te quiero? Adentro de mi corazón sos el primero Sos mi locura, mi pasión, tuya es mi vida, mi canción, hoy vengo a verte Juventud unida, por eso canto a viva voz y estos homenajes para vos, vamos equipo, que este año sos primero Vamos equipo, que este año sos primero Vamos equipo, que este año sos primero